Gentilmente nos atiende. Matías, ¿cómo estás Ángel? Hola Angelito, ¿cómo estás? Una alegría escucharte también y gracias por los mensajes del otro día. Para mí también. Te lo decía en privado, me alegro mucho que estés recuperado, que empieces una recuperación a partir de acá, que te acompañen tus amigos, que te acompañe la gente que querés y que poco a poco vayas retomando tu vida, ¿no? Como era antes. Despacio, en paz, tranquilo, paso a paso, día a día, como te decían los mensajes, pero te quiero agradecer porque, bueno, muchas personas se han hecho eco de lo que me pasó y cuando me vieron que estoy un poco mejor y que ya salí de la clínica y que estoy empezando a utilizar mi teléfono yo, me llamaron como vos, así que quería agradecerte. Te veo muy bien. Un saludo para todos los chicos de ahí del panel. Ayer contaba Matías que, bueno, te conozco desde que eras notero, antes de Alfano, digamos, antes de que empieces a salir con Graciela y siempre fuiste un tipo sano, un tipo muy laburador, me imagino que ahora que pasó ese momento tan terrible que te tocó vivir, te debes sorprender, ¿no? Hasta dónde llegó tu cabeza, tu cuerpo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, me pasó, me pasó y no lo niego, no lo escondo. Tuve un brote psicótico con delirio místico, me sucedió y por suerte entré en la clínica Abril donde los profesionales y las enfermeras y los enfermeros se dedicaron a cuidarme y a tenerme 43 días internado. Fue muy difícil una internación, imagínate, de 43 días y ahora salir, recién hace un mes que salí. Por suerte ya los médicos están viendo mejorías. Ayer tuve la fortuna de que me quitaran dos pastillas del tratamiento. Y bueno, es cuestión de tiempo, es solamente tiempo y más que nada tener un poco de paz.